Tu te pareces al caramelo que en mi boca se besa Tu te pareces al caramelo que en mi boca se besa Yo me parezco a la verbena que en el campo verde crece Yo me parezco a la verbena que en el campo verde crece Yo he nacido en la noche, noche oscura y sin luz Yo he nacido en esa noche, noche oscura y sin luz Donde mis padres me abandonaron, me abandonaron a la aventura Donde mis padres me abandonaron, me abandonaron a la aventura Música 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 Hola Chamito Gracias por la visita Gracias por la visita Gracias por la visita Gracias por la visita